Música Noche de guitarra cantará Porque la vida es volver a empezar Y el amor sin corazón Dice el año en el medio al mediodía Y el amor palpita siempre en los corazones Toda la gente sonrida al pasar Dale un abrazo a quien quiera abrazar Dale un saludo y me la mano me dé Porque la vida es volver a empezar Si rancor está bien Me vuelve, me vuelve Noches de luna caminaré Me vuelve, me vuelve Y la señalía me volará Si no vas te alza Y me la angolía El amor te avanza Te quiere y te guiria Guarda los besos que vayas a dar Y las sonrisas para regalar La vida como sea pasará Es el mañana en el que debes pensar Ya la vida como sea pasará Y la vida como sea pasará Y las sonrisas para regalar Y las sonrisas para regalar Noche de hora caminaré Noche de hora caminaré Noche de hora caminaré